A mi opinión, la invención de muchas pruebas que han llevado como fin a callar el periódico, a callar a José Rubén Zamora, a la gente que trabaja con él. Creo que el mensaje es terrible en el sentido de decirle a la sociedad guatemalteca que acá criticar, investigar, fiscalizar puede ser sinónimo de parar en la cárcel. Creo que actividades como la de hoy, donde los periodistas vienen en un acto de solidaridad con todos los colegas mencionados, con los medios perseguidos, creo que lo que queremos decir es que no somos delincuentes, que nuestro trabajo no solo está fundamentado en ley, sino que es una obligación ciudadana de hablar, decir todo aquello que daña al pueblo de Guatemala. Entonces, el juez, yo voy a decir, respeto su opinión, entonces yo exijo que respete la mía. Si debe de haber un juicio, lamentablemente no vemos acá que José Rubén Zamora vaya a salir pronto de la cárcel. Creo que la intención es refundirlo mucho tiempo ahí, como han hecho con Virginia La Parra, lo cual es injusto, es inhumano. Yo creo que el fin principal es terminar con el periódico, esa es mi opinión. Que ha sido el medio que más se ha expuesto, digamos, como lo ha hecho La Hora, que La Hora también pagó un costo bien alto por su línea editorial de defensa de este país y su gente. Y eso estamos viendo con el periódico. Lo mataron en su edición de papel y ahora intentan matarlo en su edición digital. Cuando hay una persecución ya contra una sala de redacción, el mensaje está bien claro. Yo creo que cuando se convocan a estas actividades, aquí debería estar el pueblo de Guatemala, pero también entiendo que las necesidades del ciudadano común son tan grandes que lo único que hace es preocuparse por sí mismo y su familia, lo cual es válido.